Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Honduras se había convertido en el principal cruce de caminos de la droga que se comercializaba y se consume actualmente en el territorio estadounidense. Estados Unidos había perdido el control de sectores importantes de esas rutas y los principales propietarios de las rutas se habían escapado de sus manos extremadamente empoderados en tan solo una década de actividades ilícitas. Hay mucha implicación. A él se le está mostrando como gran capo. Y mira, y esto es una estructura criminal que no es de una persona. No podemos suponer que Juan Orlando Hernández movió 500 toneladas, pero imagínate la estructura, o sea, las acusaciones y lo que viene después de esto es requerimiento de miles de personas, ¿verdad?, que tuvieron involucramiento. Y hay mucha implicación. A él se le está mostrando como gran capo. Y mira, y esto es una estructura criminal que no es de una persona. No podemos suponer que Juan Orlando Hernández movió 500 toneladas, pero imagínate la estructura, o sea, las acusaciones y lo que viene después de esto es requerimiento de miles de personas, ¿verdad?, que tuvieron involucramiento. Y podemos decir, uno de ellos hoy fue extraditado como una persona que se acusa de haber colaborado con Hernández, ¿verdad? Y me refiero al exgeneral de policía, ¿verdad?, conocido como el Tigre Bonilla. Bueno, realmente creo que el juez Kevin Castel tuvo una expresión muy visceral en lo que fue la lectura de la sentencia de Tony Hernández al manifestar que ya en ese momento el nombre de Juan Orlando Hernández ya no era co-conspirador 4, no era CS4, sino que lo puso con nombre y apellido y le dice usted junto a su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, hicieron para poder traer aquí demasiada droga y eso dañó a la gente en Estados Unidos y eso es por lo cual usted tiene que pagar. Entonces yo creo que esta situación, hay una situación que Tony Hernández no pudo actuar. La estrategia de Washington significó la instalación en un territorio hondureño de una especie de enclave en donde la DEA trabajaba tanto con los órganos hondureños, operadores de justicia, como actuaba clandestinalmente infiltrando a esos mismos órganos. Hace más de una década, la DEA, el Departamento de Estado, el Comando Sur y el Sistema de Justicia de Estados Unidos diseñaron para Honduras una estrategia para recuperar el control sobre las rutas por donde circulaba la cocaína desde América del Sur hacia el norte. Las autoridades, ¿verdad?, partiendo del fiscal general, el señor Merrick Garland, presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años, en la cual ellos, de acuerdo a su investigación, tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades o organizaciones de narcotráfico infiltraron al gobierno de Honduras, ¿verdad? Y, pues obviamente, de la mano de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández, pudieron encontrar una colaboración para hacer de este, pues, un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga, hablando de 500 toneladas, ¿verdad?, que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito, Damian William, y por lo cual él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. El abogado Raimond Colo dijo que existe la posibilidad de desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. El abogado asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente, incluso antes del juicio. Por tanto, ha anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. El juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández está programado para febrero de 2024, pero su defensa echará a andar un plan antes de que inicie. El abogado principal del exmandatario Raimond Colón asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente, incluso antes de ser enjuiciado. Por tanto, han anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. Antes de iniciarse el juicio, yo introduciré una moción para desestimar los cargos y quitarle la pesadilla a Juan Orlando, expuso en una casa de radio. Porque hay una falta de evidencia total y vamos a empujar los pedidos que hemos hecho y que lo pueden favorecer, agregó el abogado. Por otro lado, la defensa dejó afirma que en el caso se involucró a personas que dieron testimonio falsos. La DEA y el Departamento de Justicia permitieron que se integraran varios individuos para brindar información a la DEA. No eran honestos y se tuvieron que ser sacados por falsos, aseguró el abogado. Están tratando de proteger la corrupción de la DEA. Los otros órganos de inteligencia militar nunca han denunciado a Juan Orlando Hernández. La DEA necesitaba un chivo expiatorio para ocultar lo que hicieron en Honduras y Centroamérica, afirmó. Por último, dijo que Juan Orlando goza de buena salud y buen ánimo. Colón va a introducir una moción para desestimar los cargos y quitarle la pesadilla a Juan Orlando Hernández porque hay una falta de evidencia total y vamos a empujar los pedidos que hemos hecho y que lo pueden favorecer. Por otro lado, la defensa de Jot afirma que en el caso se involucró a personas que dieron falsos testimonios. La DEA y el Departamento de Justicia permitieron que se integraran varios individuos para brindar información a la DEA. Dijeron que no eran honestos y tuvieron que desestimar dichos testimonios por ser falsos. Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Información porque se informa a la persona reclamada sobre los hechos que motivan el proceso, en este caso en los Estados Unidos. Y obviamente son los hechos de las acusaciones, los derechos que le asisten y por supuesto ahí es donde está la oportunidad para que la defensa del reclamado entonces pueda gestionar o pedir una medida distinta. Pero reitero, son posibilidades que en lo general creo que toda defensa hace en favor de su representado y obviamente que el juez es el que decide al final. ¿Qué medida es la que va a adoptar por mientras se dilucida este asunto? Necesita tiempo, toda defensa quiere contar con el tiempo necesario para poder desarrollarla justamente. Es un derecho de toda persona imputada que aunque el señor Hernández no lo sea aquí en Honduras porque no tiene una imputación, pero obviamente le es aplicable. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de la defensa de contar con el tiempo necesario para conocer los hechos y contestar cualquier acusación que se formule.